La Universidad San Martín de Porres, filial norte, está rumbo a la acreditación de sus carreras profesionales, teniendo como objetivo brindar un mejor sistema educativo a todos los estudiantes, en especial en la Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología en la filial norte, este año básicamente se ha propuesto hacer la acreditación con la CONEAU, que es el ente rector nacional, que dictamina todos los estándares que debe cumplir una facultad, y en este caso una universidad seria como la nuestra. Es un proceso complejo, exigente en realidad en todo sentido, en la parte académica, de infraestructura, del recurso humano, también sobre todo de la calidad de enseñanza que debemos brindar nosotros como universidad. Alex Vidal mencionó que tienen como finalidad ampliar el campo práctico, instalando una clínica odontológica en el centro de la ciudad, para que esté a disposición del público chiclayano. Para el 2014 se está planeando la construcción en realidad, o implementación de una clínica universitaria en Balta. Ya se han comprado las nuevas unidades dentales, estamos esperando simplemente, me imagino que a partir de noviembre irá implementando para comenzar el semestre de 2014-1, con nuestra clínica en el centro de Chiclayo. Por último dijo que lo que diferencia la Universidad San Martín del resto de casas superiores, es que están involucrados directamente en el campo, además de tener una plana docente calificada. Nuestra fortaleza primordialmente es la parte académica, en la rigurosidad que tenemos con nuestros docentes, es nuestra fortaleza. La parte de infraestructura de equipos, cualquier universidad podría adquirirlo, pero nosotros apostamos por los profesionales más capacitados, que puedan brindarle al alumno salir de las aulas y afrontarse en cualquier medio, sea a nivel nacional e internacional, y responder a las expectativas que solicite el mercado.